Bienvenidos a esta nueva entrega de física, en este caso vamos a la unidad correspondiente con vectores. Bien, para arrancar, tengan en cuenta que un vector se representa según las flechitas, de hecho, fíjense, acá tenemos uno, dos, tres vectores diferentes, y para poder encarar los dos vectores, primero lo vamos a definir. ¿Qué es un vector? ¿Qué es una propiedad vectorial? Recuerden que habíamos visto en la unidad anterior lo que era una magnitud escalar y lo que era una magnitud vectorial. La magnitud escalar, por ejemplo, queda definida con una cantidad y una unidad. Por ejemplo, puedo decir que una mesa tiene dos metros. Listo, una mesa mide dos metros. Ahora, cuando quiero dar una magnitud vectorial, como puede ser, por ejemplo, la velocidad, no me basta con decir que un auto va a 20 km por hora. Si digo eso, estaría diciendo la rapidez, que es la magnitud, o el módulo de la velocidad. Simplemente puedo decir que va a 20 km por hora, no me alcanza para definir la magnitud vectorial en sí, que es la velocidad. Para definirla en su totalidad, tengo que dar también la cantidad expresada del número y unidad, que serían los 20 km por hora, pero, además, la dirección y el sentido. Es decir, tengo que decir, por ejemplo, un vehículo va a 20 km por hora por la calle San Martín, ahí estoy dando la dirección en la cual va la calle, y va en sentido norte-sur. De esa manera estoy dando la información completa. ¿Y cómo puedo representarlo de manera sencilla? Con un segmento que sea una flecha. ¿Sí? Un segmento orientado. Es decir, con el largo del segmento orientado, es decir, con el largo de la flechita, estoy haciendo la magnitud, o la intensidad, o estoy dando el módulo de esta magnitud. Con el sentido, o sea, la dirección que tome la flecha, que vendría siendo esta recta extendida, cuidando la dirección. Y el sentido lo expreso con la puntita de la flecha. ¿Sí? Sobre esta misma dirección, fíjense que puede tener sentido hacia arriba, o si esta puntita la pongo hacia abajo, va a tener sentido hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que di, de la calle, del vehículo que se mueve, la magnitud sería 20 km por hora, la dirección sería la calle, en la cual puedo moverme hacia un lado o hacia otro, y el sentido sería de norte a sur, o de sur a norte. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a las formas en las cuales puedo expresar un vector. Puedo expresarlo con su intensidad y su ángulo. Intensidad es lo mismo que magnitud, o que el módulo del vector. ¿Sí? Se toman como sinónimos en este caso. Puedo expresar el vector con, como una suma de los componentes del vector, o lo puedo expresar como un par ordenado, x, y, como si fuera un punto. Ejemplo. Un vector, ¿sí? Por ejemplo este. Bueno, acá justamente no he dado los mismos valores, debería haberlo hecho coincidir. Pero bueno, un vector, por ejemplo, lo puedo dar en función de su módulo, ya sea 20 N, 100 N, lo que sea, lo que valga el vector en sí, y el ángulo, que generalmente se utiliza el ángulo respecto al eje x, es decir, el ángulo que forma el eje x con el vector. Entonces, por ejemplo, dando el módulo del vector, y el ángulo queda totalmente definido. Ya sea así, o dibujándolo. También lo puedo hacer con la suma de sus componentes. ¿Sí? Por ejemplo, un vector A, cuyo módulo es este, lo puedo definir en función de su componente en Y, y su componente en X. ¿Estamos de acuerdo? Su componente en X sería el largo que tiene en X, hasta el extremo del vector, y su componente en Y, el largo que tiene en Y, hasta el extremo del vector. Con estos dos componentes, yo lo puedo expresar de esta manera. Por ejemplo, el componente en X en este caso sería 86,6 N, y el componente en Y en este caso sería 30 N. Y estas letritas que lo acompañan, la Y latina me indica que es la componente en el sentido de las X, y la J esta me indica que es el componente en sentido de las Y. ¿Sí? Esto se tienen que acostumbrar a utilizarlo, y se lo tienen que aprender que es así. La Y latina, con esa fechita o un puntito arriba, se utiliza para indicar la dirección o el componente que lo acompaña en el sentido de las X, y la J al componente en sentido de las Y. También se puede expresar como un par ordenado, que sería el mismo, la misma idea, digamos, de las componentes, pero en vez de expresarlo en esta suma, se indica en un par ordenado X y Y, donde se separan con punto y coma, y se expresa como si fuera un punto. Primero colocando la componente en X, en este caso AX u 86,6, punto y coma la componente en Y, que en este caso es 30. Adentro del paréntesis pueden poner las unidades, en este caso, por ejemplo, 86,6 N, punto y coma 30 N, o si las dos tienen la misma unidad, lo pueden poner fuera del paréntesis, y se da por entendido. Bien, ¿cómo descompongo un vector? Supónganse que tiene un vector A, y que viene expresado por la magnitud, que es el valor numérico, el módulo, la intensidad, y el ángulo. Y que sería la primera de las tres opciones que hemos recibido. Supónganse que como dato, tenemos la magnitud y el ángulo. Y queremos saber cuáles son las componentes, porque nos pide expresarlo de las otras dos maneras. Nos da de dato el ángulo y la magnitud, y nos pide expresarlo el ejercicio, o necesitamos expresarlo por algún motivo en especial, dando las componentes del vector en cada dirección. Es decir, componente en X y componente en Y. Es muy necesario, y muchas veces se aplica esto de la descomposición, así que esto lo van a utilizar todo el tiempo. ¿Cómo lo podemos descomponer? Supónganse que tiene el vector A, que tiene el ángulo, y que quieren descomponerlo en X, y quieren descomponerlo en Y. ¿Cómo hacemos? Bien. La componente en X se obtiene como el módulo del vector, que es A. A veces se indica así, o también se lo pueden ver como A, encerrado entre dos rayitas, que significa módulo de A. Básicamente es el valor, el módulo de A, el valor numérico que tiene el vector, por el coseno del ángulo. Y así, con esta cuantita tan sencilla, se obtiene la componente en Y. Y la componente en Y se obtiene como el módulo del vector, por el seno del ángulo. Ahora, ¿de dónde sale esto? ¿Una fórmula mágica que acá quien inventó? No. Viene de la palabra que vimos nosotros, o del tema que vimos nosotros, en herramientas matemáticas, que era trigonometría. ¿Se acuerdan de la palabra socatoa? Bueno, esa palabrita, ustedes se acuerdan, el significado de la primera parte y la segunda parte, son las que aplican acá. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el coseno de un ángulo que está dado por esta sección de acá, coseno de un ángulo, es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno de un ángulo, era igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cómo aplica esto acá? Bien, si ustedes se fijan, acá, entre esta rayita roja, la flecha roja, la flecha violeta, y esto que está acá de punteado, que a su vez está punteado de acá, es exactamente igual a la componente en Y, se forma un triángulo rectángulo, en el cual nuestro ángulo central, o el que conocemos, es este que tengo acá, y está marcado celestito. Entonces, si yo hago el seno de este ángulo, va a ser el cateto opuesto, que es la componente en Y, sobre hipotenusa, que es el módulo del vector. El seno de tita, que es la componente en Y, sobre el módulo del vector. Y el coseno de este ángulo, es el coseno, el cateto adyacente, que es la componente en X, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector. ¿Sí? Fíjense, acá está expresado. Entonces, al despejar, fíjense, cuando yo despejo la componente en X, me queda A multiplicando al coseno del ángulo. Y si despejo la componente en Y, me queda A multiplicando al seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto me puede llegar a servir para ahora, poder expresar el vector, una vez que obtengo las componentes, a partir de estos dos datos, puedo expresar el vector como suma de componentes, decimos que el vector, que se presentase con una flechita, una línea arriba, para expresar que es un vector, y no cualquier otra cosa. El vector, entonces, se puede expresar como la suma de sus componentes, la componente en X, acompañado del versor, que se llama esto, la letrita de I latina, con un puntito, una rayita río, más la componente en Y, con esa letrita J, que también es un versor. Ya más adelante, vamos a ver lo que son versores, así que no se hagan problema, pero de momento sepan, que siempre que hacemos la suma de componentes, se coloca una I latina, con un puntito, una rayita más fuerte, al lado del componente en X, para indicar que es el componente en X, y una J al lado del componente en X. ¿Por qué se hacen esto? Bien, para indicar la dirección, de cada una de estas componentes, y también, para que eviten la tentación de sumar esto con esto. ¿Por qué? Porque si esta I y esta J, son como dos letras que acompañan a nuestro dato numérico, fíjense que yo nunca puedo sumar peras con manzanas, entonces no puedo sumar, por ejemplo, dos I más tres J, ¿sí? Sonaría mal desde el comienzo, sumar I con J. Entonces, es una forma también que me ayuda visualmente, a darme cuenta que no debo sumarla, ¿sí? Una es un componente en una dirección, que es la X, y la otra componente en otra dirección, que es la I. Y si no, lo puedo expresar como un par ordenado, simplemente colocando, primero el valor de X, punto y coma, el valor de X. Siempre traten de poner punto y coma. ¿Por qué? Porque si justo una o dos componentes contiene coma, como pasó en el caso anterior, de la diapositiva anterior, se pueden confundir el lugar donde está la coma del correspondiente al número, y donde está la coma que separa un valor de otro. Entonces, siempre que caen el par ordenado, lo hacen con punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? No importa si los valores tienen coma o no tienen coma, usan el punto y coma para evitar problemas. Bien, ejemplo. Dado un vector de 200 newtons, con un ángulo de 120 grados, determinar las componentes del vector. Tenemos el módulo, o la intensidad, o el valor numérico. Tenemos el ángulo, que forma con el eje X. Entonces, tenemos que determinar las componentes, y escribirlo en forma de suma de componentes, y como par ordenado. Perfecto, vamos a ello. AX es entonces el módulo del vector, 200 newtons, por el coseno de 120. Listo. Calculamos, y nos da menos 100 newtons. Ahí, es el módulo, por el seno de 120, nos da 173,2. Perfecto, ya tenemos las dos componentes, en X y en Y. Directamente, entonces, ahora los expresamos como suma de componentes. Fíjense, la componente de X, con signo y todo, menos 100 newtons, Y, más 173,2 newtons, J. Perfecto. Ahora, lo vamos a expresar entonces, como par ordenado. El componente en X, con signo y todo, y el componente en Y, con su signo correspondiente, que en este caso es positivo. Fíjense cómo están separados, con un punto y coma, para evitar confusiones, con esta comita de acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá ya no están dando una idea, de para dónde va a estar ubicado el vector, pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, así que tranquilos. Fíjense que nos está diciendo, que el valor de X, está negativo, o sea que seguramente, nosotros tenemos, nuestros ejes de coordenadas, tenemos las X en horizontal, y la X negativa, es porque está hacia la izquierda, y si Y es positivo, que Y es el eje vertical, si Y es positivo, quiere estar para arriba. Es decir, que este vector está del lado izquierdo, arriba. Ya lo vamos a ver. Bien, composición de un vector, ahora vamos a ver, el orden inverso, a lo que acabamos de hacer. Recién teníamos de dato, el módulo y el ángulo, y lo usamos para encontrar los componentes, ahora vamos a tener de dato, las componentes, y lo vamos a usar para encontrar, el módulo y el ángulo. Bien, dado los componentes, de un vector, AX, punto y coma, AY, se obtiene la intensidad, aplicando el teorema de Pitágoras, y la dirección y el sentido, aplicando arco tangente. ¿Cómo es esto? Bien, supónganse que ustedes tienen la componente AX, y la componente AI, de un vector, pero no saben el módulo del vector, ¿sí? No saben cuál es el módulo del vector. Si ustedes este AX, lo trasladan paralelo, y lo ponen a donde está el extremo AY, y el AY, lo trasladan hasta donde está el AX, lo ponen acá, y fíjense que siempre se forma un rectángulo, y después hacen la diagonal, entre el origen, y este vértice que les queda acá, es decir, la diagonal del rectángulo, siempre encuentran el resultante, de forma gráfica. Ahora, fíjense, como dijimos hace un ratito, que acá, entre AX, esta línea punteada, que es igual a AY, y el resultante, se forma el triángulo rectángulo, ¿sí? Y que el ángulo considerado por nosotros, siempre es el que tomamos entre el eje X, y el vector. Entonces, queremos averiguar este ángulo, para dar la dirección y sentido, y queremos encontrar el módulo de este vector, a partir de las componentes. ¿Cómo hacemos? Bien, recuerden que, esto siendo un triángulo rectángulo, nos permite aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decide el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma, de los cuadrados de los catetos. Aplicado, a este caso, nos diría que, el módulo de A, que es la hipotenusa, al cuadrado, es igual a, el componente en X al cuadrado, más, el componente en Y al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿el módulo cómo lo averiguamos? Bien, si despejamos el módulo, antes estaba el cuadrado, que era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, despejamos el cuadrado, lo ponemos como raíz del lado derecho, nos queda que, el módulo del vector, es igual a, la raíz cuadrada de, la componente en X al cuadrado, más, la componente en Y al cuadrado. Recuerden, cuando vayan a sacar la raíz cuadrada de esto, poner esto entre paréntesis, porque si no, la calculadora les va a ser la raíz cuadrada de AX al cuadrado, y al resultado le va a sumar AX al cuadrado. Entonces, pongan si o si hay paréntesis acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esta forma, de esta manera, siempre, pero siempre, 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 van a encontrar el módulo de los vectores. Van a agarrar su componente en X, lo van a elevar al cuadrado, a eso le van a sumar el componente en Y elevado al cuadrado, y al resultado le van a hacer la raíz cuadrada. De esa manera, siempre van a encontrar el módulo del vector, el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y el ángulo, este ángulo que está acá, lo podemos encontrar con arco tangente. ¿Por qué? Y volvemos a lo que dijimos recién, de esto acá a toda, nos había faltado usar la última partecita, la tangente. La tangente de un ángulo, es igual a el cateto opuesto, es decir, la componente en Y, sobre el cateto adyacente, es decir, a X, componente en X. Entonces, la tangente de este ángulo, es igual al componente en Y, dividido, componente en X. Al despejarlo, como la tangente del ángulo, es igual a AY sobre AX, el ángulo en sí, es igual al arco tangente, de AY sobre AX. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el arco tangente de la componente en Y, sobre el componente en X, y nos va a dar el ángulo. Esto en la calcular, no lo van a encontrar así, de esta manera escrito, sino que lo van a encontrar como tangente a la menos 1, y eso es el arco tangente. La forma de escribir una calculadora, para los que no recuerdan cómo aplicarlo, es apretando la tecla SHIFT, y la tecla de tangente, y de esa manera les va a poner tangente a la menos 1, ponen el paréntesis, componente en Y, dividido el componente en X, cierra paréntesis, y le va a dar el valor del ángulo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un temita, que es, ojo con el ángulo. ¿Por qué ojo con el ángulo? Porque nos podemos pegar un porrazo, y caernos a la pileta, si no ponemos el ángulo correcto, y directamente ponemos el resultado de la calculadora. ¿Por qué? Generalmente, nosotros trabajamos con el vector, si trabajamos al vector, con el ángulo referido al eje X. ¿Pero qué pasa cuando calculamos el ángulo, referido a esto que acabamos de decir, con la formulita esta que acabamos de poner? El ángulo es el arco tangente, de la componente en Y, sobre la componente en X. Perfecto. Pero cuando nosotros metemos eso en la calculadora, la calculadora, ¿sí? No sabe que el vector puede estar en este cuadrante de acá, es decir, en las X y en las Y positivas, o en las X negativas y en las Y positivas, o en las X negativas y las Y negativas, o en las X positivas con Y negativas. La calculadora no sabe dónde está. Y cuando nosotros le ponemos el cálculo del ángulo, y le ponemos el menos logaritmo, perdón, el arco tangente de componente en Y, sobre el componente en X, lo que nos da la calculadora son los angulitos estos que están acá. O nos da este, o nos da este, o nos da este, o nos da este. Depende de dónde está el vector. Si nosotros lo ponemos como resultado, en algunos casos va a estar mal, porque generalmente lo que nos pregunta es el ángulo que formamos con el eje X, es decir, el ángulo que formamos con el eje X positivo, que es este segmento o esta recta, esta semirrecta, perdón, que empieza en mi origen y se va hasta el infinito para acá. En este primer caso no hay problema, es decir, cuando el vector tiene X positiva, y las Y positivas, si el vector se encuentra en este sector de acá, las X positivas y las Y positivas, el ángulo del vector respecto al eje X es el que nos da directamente. ¿Por qué? Porque ya es este rosquito que está acá y es el que necesitamos y está perfecto. Así que cuando el ángulo no nos da y el vector está en esta zona de acá, ya está. Para saber que está en esta zona o en otra, tenemos que graficarlo o por lo menos ver el signo de nuestras componentes en X y en Y. Veamos que está acá, calculamos el ángulo y ya está. Ese es nuestro resultado, no hay problema. Ahora, cuando el vector está acá, fíjense que este angulito no es el ángulo que forma el vector con este. Y eso es lo que necesitamos. Justamente este es el ángulo que queremos saber. El ángulo que forma el vector con el eje X. ¿Cómo arreglamos este tema? Bien, para arreglar este tema, lo que tenemos que hacer es recordar que todo este ángulo completo, desde este lado hasta este lado, como es una recta, todo ese ángulo mediría 180 grados. Y si a 180 grados, que es todo esto, le restamos el pedacito celeste de acá, es decir, hacemos 180 menos ese angulito que nos va a dar la calculadora, vamos a obtener el pedazo este que está en dorado, ¿sí? y vamos a encontrar el ángulo que realmente necesitamos. Entonces, cuando el vector está de este lado, para obtener el ángulo que nosotros necesitamos, hacemos 180 menos el angulito que nos va a dar la calculadora y obtenemos el ángulo correspondiente. Esto sucede cuando estamos trabajando las X negativas con las Y positivas, es decir, cuando nuestro componente en X es negativo y nuestro componente en Y es positivo. Bien, cuando el vector está en este sector, ¿sí? De vuelta la calculadora nos va a dar este pedacito, pero nosotros lo que necesitamos es el ángulo completo desde este eje hasta el vector. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, a 180 grados, que es esta media luna haga, le vamos a tener que sumar este pedacito para encontrar el ángulo completo. Entonces, si el vector está en este sector, en el cual las componentes en X son negativas y las componentes en Y son negativas porque vienen para abajo, el ángulo, este que estamos buscando, el amarador dorado, marroncito, lo encontramos sumando a 180 el ángulo encontrado en la calculadora. Y si estamos en el último cuadrante, ¿sí? Que a veces sucede que el ángulo incluso nos da negativo respecto de las X, pero nos da negativo, lo que tenemos que hacer es recordar que lo que necesitamos es este ángulo completo hasta acá. todo este ángulo, en sentido contrario al reloj. Es decir, el que va del eje X y hace todo este giro hasta nuestro vector. Para encontrarlo, fíjense que el giro completo, es decir, desde acá hasta el mismo punto, acá, que es el círculo completo o el giro completo, vale 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que si a 360 grados, que es el círculo completo, le restamos este pedacito verde, nos va a dar la diferencia que es todo esto dorado o marroncito que es lo que necesitamos obtener. Entonces, si nos encontramos en este sector de acá, que es de las X positivas porque es con las X hacia la derecha y las Y negativas porque es con las Y hacia abajo, el ángulo necesario, marroncito, lo encontramos haciendo 360 menos lo que nos dará calcular. Bien, ahora sí podemos continuar. Ejemplo. Dado el vector M que es igual a 25 kilogramos fuerzas en Y es componente en X menos 20 kilogramos fuerzas J componente en Y obtener el módulo y la dirección del vector. Buenísimo. Primero el módulo que es lo más sencillo siempre de obtener componente en X elevado al cuadrado más el componente en Y con signo y todo elevado al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de todo esto y nos da 32 kilogramos fuerzas. Acá ven algo curioso que siempre las dos componentes las van a elevar al cuadrado. Entonces no importa si son positivas o son negativas siempre acá me va a quedar una suma porque cualquier número negativo elevado a un número par me queda positivo. Entonces a fin de cuenta ambos valores me quedan positivos y siempre termino sumando los dos cuadrados. Nunca, pero nunca, nunca, nunca acá les puede quedar algo negativo y restando. Por más que tenga componentes negativas esto, el resultado tiene que dar positivo. 20 por 20 más 25 por 25 lo sumo le hago la raíz y me da el resultado. Después calculamos el ángulo. El ángulo es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Fíjense que fue con signo y todo. Y el ángulo me dio entonces 38,7. pero tenemos que revisar en dónde está el vector. Está en el cuarto cuadrante. Este es el primero, el segundo, el tercero y este es el cuarto. Como está en el cuarto cuadrante ¿cómo nos damos cuenta que estaba ahí? Bien, lo podemos graficar o simplemente viendo las componentes. La componente en X es positiva así que es hacia la derecha. La componente en Y es negativa así que es hacia abajo. Es decir que está hacia la derecha y abajo es decir que está en este cuadrante sí o sí. Entonces, ¿cómo teníamos que obtener la dirección? No nos basta con calcular esto. En este cuadrante lo que tenemos que hacer es para obtener el ángulo completo que necesitamos hacer 360 grados que es el ángulo completo menos este pedacito que es el que nos está dando la calculadora y nos da el ángulo completo que necesitamos para dar nuestra respuesta correcta que sería la dirección del vector. Simplemente dando el ángulo estamos dando la dirección y el sentido del vector. ¿Por qué? Porque este ángulo que es todo esto nos está dando la recta en la cual se encuentra y nos está dando la puntita de la fecha que va hacia allá. Entonces nos está dando la dirección y el sentido del vector simplemente dando el ángulo correcto. Entonces ponemos los resultados el módulo del ángulo es 32 kilogramos fuerza y la dirección y sentido o el ángulo que tiene respecto al eje X es 321,3 gramos. ¿Cómo obtengo un vector a partir de dos puntos? Bien, si nos dan dos puntos que correspondan al inicio y al final o al inicio y al extremo del vector se puede obtener el vector restante el punto final menos el punto inicial siempre en ese sentido el final menos el inicial ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo si tomemos el punto 1,2 siempre recuerden que estos son pares ordenados después va la X después va la Y entonces el punto O tiene 1 de X y 2 de Y ahí está el punto O y el punto E que tiene 5 de X y 4 de Y cada vez deberían estar separados por puntos y comas recuerden eso entonces hacemos punto final E menos punto inicial y graficamos el vector que va en ese sentido este es el punto final este es el punto inicial entonces hacemos la resta este menos este al hacer la resta ¿qué obtenemos? 5 menos 1 en las X y 4 menos 2 en las Y y así sacamos nuestro componente en X y en Y que sería 5 menos 1 4 en X y 4 menos 2 2 en Y fíjese que lo que estamos haciendo es viendo cuántas unidades hay de largo en X 5 menos 1 nos da 4 porque quedan 4 unidades acá de largo y después 4 menos 2 nos dice que hay 1 2 unidades de largo en Y estamos obteniendo básicamente el largo en Y la componente en Y y la componente en Y este vector 4 más 2 si explicamos componente X 4 1 2 3 4 componente en Y 2 1 2 es como si el vector lo trasladáramos al eje X que sería esto que estamos viendo acá 4 de X 2 de X y acá lo que hemos hecho es sacar el módulo del vector y su ángulo el módulo recuerden que es la componente en Y al cuadrado más la componente en Y al cuadrado acá el signo no lo hemos puesto perdón acá estamos componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado por el cuadrado 16 más 4 20 la raíz cuadrada de 20 es 4 más 47 y este es el módulo en nuestro vector o su intensidad su valor numérico y el ángulo es el arco tangente de la componente en Y que es 2 sobre la componente en X que es 4 y obtenemos el ángulo que es 26,6 grados y como estamos en el primer cuadrante es decir en las X positivas con las X positivas el ángulo es este que está acá y ya tenemos el ángulo respuerto y no hace falta que sumemos nada ni que restemos nada tipos de vectores acá vamos a ver los tres tipos de vectores con los que nos vamos a encontrar comúnmente en los ejercicios vectores colineales que se encuentran sobre la misma recta pueden tener el mismo sentido como se ve acá en el dibujito que los dos van para arriba o podrían tener sentido contrario uno va a ir para arriba y otro va a ir para abajo o tienen el mismo sentido los sumamos o tienen sentido contrario lo restamos y es muy sencillo trabajar con ellos vectores paralelos se vayan en la misma dirección pero están en rectas paralelas ya no están sobre la misma recta en este caso también si van en sentidos contrarios se restan si van en el mismo sentido se suman pero hay que tener cuidado porque los vectores paralelos tienen una forma especial de trabajar y se relacionan con la distancia que los separa se tienen que ver dónde está el resultado etcétera que ya lo vamos a ver y finalmente vectores concurrentes que esto vamos a trabajar bastante también sobre todo cuando vean después más adelante fuerzas y ese estilo de problemas que son vectores que se hallan en el plano pero que concurren en un punto cuando digo concurren en un punto no quiere decir que todos vayan a dirigirse hacia el mismo punto pero sí que las rectas si yo hago la continuación de los vectores la recta que continúa de los tres de los vectores tres, cuatro, cinco los que sean concurren en un mismo punto es decir que todos por ejemplo si este punto fuera el origen que va a ser lo más común que vamos a encontrar con el que está el origen los tres vectores pueden o salir o dirigirse hacia el origen es decir que todos los vectores que esté considerando que sean concurrentes pueden estar como saliendo o dirigiéndose hacia el mismo punto ¿estamos de acuerdo? ese tipo de vectores no los puedo sumar y restar directamente sino que sí o sí antes de resolver cualquier sumo o resta de vectores concurrentes debo encontrar sus componentes debo descomponer ¿si? bien ahora vamos a hablar de lo que es sumo y resta de vectores colineales que yo considero que es de las más sencillas de todas ¿por qué? simplemente sumarlos o restarlos cuando lo hagan de forma magnética ya lo vamos a ver en forma gráfica cualquier suma de vectores en realidad colineales de cualquier estilo la forma gráfica de resolverlos es colocando un vector a continuación del otro es decir por ejemplo quiero sumar estos tres vectores a donde termina el primero pongo el segundo a donde termina el segundo coloco el origen del tercero y eso sería y el vector resultante es aquel que tiene como origen el origen o el inicio del primer vector y como extremo final el extremo final del último vector que le he colocado vamos a ver cómo sería este ejemplo colocamos el primer vector el verde a donde termina colocamos el origen del segundo vector lo trasladamos así tal cual está con igual dirección sentido todo y acá donde termina este colocamos el origen del tercer vector es decir el principio del tercer vector tal cual está igual dirección igual sentido igual móvil igual todo pum ahora el vector resultante va a ser un vector que tiene como origen el primer vector es decir acá donde empieza el verde y como extremo como final a donde termina el último vector es decir va a empezar acá donde empieza el verde y va a terminar a donde termina el amarillo este va a ser nuestro vector resultante ¿estamos de acuerdo? es este perfecto ahora en forma de mítica los vectores del mismo sentido se suman y los del sentido contrario se rectan generalmente por convención los que van hacia la derecha se suelen poner positivos los que van hacia la izquierda negativos así como los que van para arriba son positivos y los que van para abajo son negativos pero eso es bastante relativo depende digamos del tema en el que estemos hablando en este caso vamos a considerar los que van a la derecha positivos los que vienen en contra los vamos a restar ¿sí? entonces este y este el de 100 y el de 200 que van en igual sentido lo sumamos y le restamos el que va en sentido contrario quedando un vector resultante hacia la derecha de 250 N sumo y resta de vectores paralelos bien primero vamos a ver cuando tienen igual sentido y después cuando tienen distintos sentidos cuando tenemos igual sentido ¿sí? primero lo que tenemos que buscar es a donde va a quedar la resultante superpuesta ¿sí? a donde va a quedar dirigida la resultante generalmente cuando tenemos dos fuerzas paralelas de igual sentido ustedes piensen que esto es como una bandeja acá que estamos sosteniendo con una fuerza pequeña acá y una fuerza grande acá ¿sí? la resultante ¿sí? es como una fuerza total en donde estaríamos aplicando el total de la fuerza como si en vez de estas dos estuviéramos aplicando una sola en algún punto de acá en el medio cuando las fuerzas son en igual sentido la fuerza resultante queda en el centro de ellas dos en algún lugar del medio no necesariamente en el medio medio pero sí en algún lugar de acá de estas dos entre medio y cuando son paralelas de cinco sentidos ya vamos a ver cómo se hace pero lo primero que averiguamos es en qué lugar quedaría aplicada la resultante cuando yo aplique esta fuerza pequeña y esta fuerza pequeña para que quede una resultante hacia arriba y no se nos tuerza ni se nos gire esto bien cómo hacemos la técnica agarramos una de estas fuerzas y la trasladamos a donde está la otra y así tal cual igual dirección igual magnitud igual sentido igual tamaño la flechita trasladamos tal cual a donde está la otra y después agarramos la otra fuerza F2 en este caso y la trasladamos a donde está la primera pero la damos vuelta así ¿qué hacemos a continuación? unimos la puntita de esta que hemos reflejado con la puntita de esta que hemos reflejado y el lugar a donde se corta esta diagonal que hemos hecho y la recta que es la distancia entre las dos fuerzas ahí en ese puntito es donde se encuentra la fuerza resultante ¿sí? la resultante cuando son fuerzas paralelas y de igual sentido se obtiene de la suma de F1 más F2 como las dos son hacia el mismo lado son paralelas se suma F1 con F2 y se obtiene esta fuerza resultante cuyo punto de aplicación estaría en ese punto de ahí que se encuentra entre ambas dos ¿por qué se resuelven de esta manera generalmente estos problemas de fuerzas paralelas? porque muchas veces además de pedirnos la resultante nos pide alguna distancia ¿sí? nos pide y nos da alguna distancia nos puede pedir la distancia 1 que es la distancia entre la fuerza esta consideramos 1 la resultante nos puede pedir la distancia 2 que es la distancia entre la fuerza 2 y la resultante nos puede pedir la distancia total que es la distancia digamos entre la fuerza 1 y la fuerza 2 es decir la distancia D siempre es la distancia entre las fuerzas originales ¿sí? de 1 entre F1 y la resultante de 2 entre F2 y la resultante bien cuando son paralelas de distintos sentidos se verían algo como esta la forma de encontrar el punto de aplicación de la resultante es la misma que recién se ve distinta pero es la misma lo que hacemos es agarrar una de las dos fuerzas y trasladarla donde está la otra fíjense F1 tal cual está la trasladamos a donde está F2 ¿sí? y después agarramos F2 y la trasladamos a donde está F1 pero dada vuelta igual que lo hicimos recién la única diferencia es como que ahora las dos estaban en sentido contrario al trasladarlas y una de ellas invertirlas nos quedan las dos para el mismo lado ¿y qué pasa cuando unimos las dos puntitas? cuando unimos las dos puntitas me queda una recta que en ningún momento me toca a esta que es la distancia entre ambas pero si esta recta la extendemos ¿sí? la extendemos acá derechito vamos a encontrar un punto en el cual se corta y ahí en ese punto está la resultante ¿para dónde está? ¿para arriba o para abajo? y va a estar para el lado que esté la fuerza más grande en este caso F1 es más chiquita que F2 por el tamaño de la fecha entonces seguramente va a estar para abajo porque F2 es más grande ¿cómo encontramos ese resultante? la encontramos como la resta entre estas dos generalmente lo que se hace es al más grande es decir a F2 restarle la más chiquita F2 menos F1 y nos da la resultante directamente y si no pueden establecer directamente que quieren hacer que la resultante sea F1 menos F2 pero en casos como este por ejemplo que F2 es más grandota esto le va a dar un número negativo lo cual les indica que si bien F1 lo tomaron para arriba positivo y F2 lo tomaron para abajo negativo el resultado la resultante les dio negativo porque está yendo hacia abajo ¿si? cualquiera de las formas que lo tomen tienen que tener en cuenta que la resultante siempre va para el lado y esta es la fuerza más grande siempre bien y acá ¿cómo son las distancias? distancia 2 siempre es la distancia entre la resultante y la fuerza 2 igual que acá que es la distancia entre F2 y la resultante D1 sigue siendo la distancia entre fuerza 1 y la resultante igual que en el otro fíjense entre el resultante y la fuerza 1 ¿si? es la distancia 1 no se confundan con estas celestitas las celestitas son usadas para el método de encontrar este punto nada más no son las fuerzas esta esta esa chiquitita y esta que está abajo las celestitas son unas que hemos usado para extender las fuerzas y para encontrar ese punto nada más la fuerza 1 sigue siendo esta y esta la 2 y esta es la 1 de este lado y esta es la 2 de este lado entonces distancia 2 es la distancia entre la fuerza 2 y la resultante distancia 1 entre la fuerza 1 y la resultante y la distancia D sigue siendo la distancia entre las dos fuerzas originales F1 y F2 ¿por qué mencionamos tanto las distancias? porque hay una ecuación que nos indica la relación que hay entre las fuerzas y las distancias para poderlas obtener y resolver ejercicio las fuerzas paralelas ¿qué nos dice esta ecuación? nos dice que la fuerza resultante sobre la distancia original que separaba mis dos fuerzas F1 y F2 es igual a la fuerza F1 sobre distancia 2 y esto es igual a la fuerza 2 sobre distancia 1 fíjense cómo están cruzados los valores F1 está con F2 F2 está con D1 F1 está con D2 F2 está con D1 esta es la forma que tienen que recordarlo para estudiárselo y no olvidarse de esta ecuación la resultante con D F1 con D2 y F2 con D1 después depende qué tengan de dato es cómo la van a utilizar esta ecuación pero generalmente tienen o dos distancias y una fuerza o dos fuerzas y una distancia el dibujito lo tienen que hacer siempre siempre porque por ejemplo supongo que tienen un caso de estos y que les da de datos D y les da de datos D2 si ustedes ven el dibujito van a ver que D1 lo puedo obtener sumando D y D2 entonces hago D más D2 y me va a dar D1 ya tengo las tres distancias con las tres distancias y una fuerza seguramente puedo obtener las otras dos fuerzas con esta formulita seguramente acá también pero acá fíjense que ya no es lo mismo porque ahora la D es igual a D1 más D2 entonces tengo que tener en cuenta eso las distancias no se relacionan de igual manera cuando son de distinto sentido que cuando son de igual sentido entonces ojito con eso y para no confundirse siempre hagan el dibujito siempre y el tema de las fuerzas recuerden esto de igual sentido se suman de distinto sentido se restan ejemplo de aplicación tenemos dos vectores paralelos de igual sentido de intensidad doscientos y trescientos kilogramos fuerzas separados a una distancia de dos metros encontrar el valor de la resultante y la distancia acá no dice cuál distancia pero vamos a obtener las dos la distancia de la resultante a la más chiquita y la distancia de la resultante y esta que es la más grande bien están separadas están a una distancia de dos metros así que nos está dando de no estando ni de uno ni de dos nos está dando de entonces primero que nada hacemos el dibujito tenemos dos fuerzas en igual sentido una de trescientos y una de doscientos y una más grande y una más chiquita si hacemos el método práctico para encontrar dónde está la resultante la resultante nos queda en este punto recuerden esta la he trazado acá esta la he trazado acá pero dada vuelta juntamos los extremos y van a ver que les queda justo ahí la resultante ¿cómo tengo la resultante? bien están en igual sentido así que la sumo doscientos más trescientos quinientos kilogramos fuerza y ese es el resultado buenísimo ahora vamos a empezar a buscar las distancias para esto tengo que saber quién es quién entonces supónganse que esta es doscientos y la llamo fuerza dos perdón fuerza uno doscientos es la fuerza uno por tanto esta distancia entre esta fuerza y la resultante va a ser de uno y la grandota es trescientos kilogramos con fuerza así que la distancia la llamo F2 así que la distancia entre esta fuerza y la resultante va a ser D2 ahora lo que voy a ver es que voy a utilizar por ejemplo primero vamos a obtener D2 entonces vamos a utilizar solamente este pedazo de la ecuación si no podemos usar dos iguales al mismo tiempo y así tenemos que cortarla y usar dos partecitas o las otras dos partecitas puedo resolver estas dos o hacer de cuenta que eso no existe y resolver con este y la primera si hago esto puedo espejar D2 porque fíjense que la resultante la conozco la distancia entre las dos fuerzas es decir esta distancia que está acá la conozco que es dos metros me lo da de dato doscientos kilogramos fuerza que en este caso es la fuerza uno que se encuentra sobre D2 recuerden que esto es el cruzado F1 sobre D2 F2 sobre D1 esta la conozco se lo conozco esto también entonces puedo espejar D2 que es lo que hago D2 lo paso multiplicando el dos metros lo voy a pasar multiplicando para acá y el quinientos kilogramos fuerza lo voy a pasar dividiendo entonces me va a quedar que D2 es doscientos kilogramos fuerza sobre quinientos por dos fíjense como las unidades kilogramos fuerza y kilogramos fuerza se van a cancelar y la única unidad que me va a quedar es metro entonces la distancia dos al resolver numéricamente me da cero coma ocho metros y después una vez que ya encontré cero coma ocho metros que es la distancia D2 es decir la distancia entre la resultante y la fuerza más grande la fuerza mayor fíjense que D2 es la distancia entre R y la fuerza más grande porque yo las nombré así por ahí las nombro al revés no hay problema y está a uno coma dos metros de la menor ¿cómo encuentro esta distancia? y en vez de usar este pedazo de la ecuación puedo usar quinientos sobre dos igual a trescientos sobre D1 y hacer esto mismo y si no mucho más sencillo ahora que ya encontré D2 y que sé que la distancia total entre las dos fuerzas es dos metros puedo simplemente hacer dos metros menos cero coma ocho que es este pedacito y me va a dar la diferencia que es uno coma dos metros y va a ser D1 es decir la distancia entre R y la fuerza más grande punto dos encontrar la resultante de dos vectores paralelos de distinto sentido de intensidades 400 newton y 250 newton esta otra temita es muy importante la fuerza que esté sumando o que esté restando o lo que sea tiene que tener la misma unidad esto lo vimos en la unidad anterior si esto por ejemplo fueran newton 400 newton y estos fueron 250 kilogramos fuerza antes de poder hacer cualquier otra cosa tengo que poner los dos en las mismas unidades o todo en newton o todo en kilogramos fuerza según en qué unidad me pide el resultado en este caso no hace falta porque ya la intensidad de una está en 400 newton y la otra también está en newton así que no hay problema ya podemos ver que hay una más grande que la otra y que están separados por una distancia de 4 metros o sea que también nos da D encontrar el valor de la resultante y la distancia a la fuerza mayor es decir la distancia entre la resultante y la fuerza más grande la otra no me la pide es algo que suele pasar entonces hacemos el dibujito tenemos dos fuerzas una más chiquita una más grande están separados por una distancia de 4 metros y la resultante como está en estos sentidos la encontramos por diferencia 400 menos 250 150 newton y tenemos la resultante que seguramente va a estar hacia allá en el mismo sentido que la fuerza más grande perfecto va a estar en ese sentido y mide 150 newton ¿sí? bien entonces ahora vamos a definir la de 400 newton ¿sí? la vamos a llamar fuerza 1 entonces la distancia que hay entre la resultante y esta fuerza que es la más grande la vamos a llamar distancia 1 ¿por qué? la vamos a nombrar tan específicamente porque es la que necesitamos nos pide la distancia entre la fuerza del resultante y la fuerza más grande que es esta eso nos pide D1 D2 que va a ser la distancia entre R y la fuerza más chiquita todo eso no nos las pide y distancia que va a ser la distancia entre esta fuerza y esta que la conocemos que es 4 metros ya la tenemos entonces esta fuerza grande 400 newton va a ser F1 y esta fuerza más chiquita va a ser F2 planteamos nuestra ecuación que nos dice que la resultante es 150 newton dividido D que es la distancia original de las dos fuerzas 4 metros es igual a 400 que es F1 sobre D2 que no es lo que estamos buscando y es igual a 250 newton es decir F2 dividido D1 que es la distancia que estamos buscando ahora como estamos buscando esto no vamos a usar la parte del medio porque no nos serviría para nada encontrar D2 y después encontrar este por diferencia directamente usamos esta igualdad 150 dividido 4 es igual a 250 dividido D1 entonces D1 lo pasamos multiplicando el 4 lo pasamos multiplicando para acá el 150 lo pasamos dividiendo y nos queda 250 dividido 150 por 4 y eso nos da el resultado de la distancia 1 entonces newton con newton se nos va y me queda la distancia 1 en metros que es igual a 6,7 y esa es la distancia 6,7 metros que tenemos entre la resultante y la fuerza más grande muy importante entonces antes de hacer cualquier cálculo nombrar cada uno de estos o al menos reconocer cada una quien va a ser F1 quien va a ser F2 cual es la distancia de 1 cual es la distancia D cual es la distancia D2 una vez que reconocí cada una de las partes empiezo a resolver el ejercicio no antes porque puedo empezar a mezclar las distancias o puedo encontrar la distancia que es la que no me está pidiendo y poner mal el resultado suma de vectores concurrentes y vamos a ver primero la forma gráfica y después vamos a ver la forma analista para sumar dos vectores puedo usar dos metros si tengo solamente dos vectores puedo usar dos metros el paralelogramo o el del triángulo el triángulo en realidad es parte de otro método que vamos a ver después cuando tenemos muchos 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 vectores que se llama de la poligonal solamente que en el caso de la poligonal con tres lados sería un triángulo el polígono de tres lados es el triángulo entonces arranquemos tenemos dos vectores A y B y los quiero sumar el método el método de paralelogramo nos dice que tenemos dos vectores A y B A tiene ese sentido esa dirección y ese sentido B tiene esa dirección y ese sentido para sumarlos podemos trasladar A tal cual está al extremo donde está B y B tal cual está al extremo donde está obteniendo así un paralelogramo paralelogramo es una figura que tiene sus lados paralelos fíjense este es paralelo a este y este es paralelo a este es lo mismo que habíamos hecho cuando hicimos con las componentes sino que cuando las componentes estaban en X Y y nos quedó un rectángulo ¿recordamos? pero es exactamente lo mismo la diferencia es que ahora en vez de un rectángulo que también es un paralelogramo nos quedó un paralelogramo probablemente dicho porque estamos con A y B media torcida ¿y cómo encontramos la resultante? al igual que cuando hicimos con el rectángulo la resultante la encontramos entre este extremo como origen y este extremo como fin del vector resultante entonces de esta manera encontramos A más B ¿sí? ese sería como el resultado ¿y con el triángulo ¿cómo hacemos? con el triángulo colocamos un vector y el otro lo colocamos totalmente a continuación muy similar a lo que hicimos cuando hicimos vectores concurrentes ¿y cuál es el resultado? el resultado se encuentra del origen del primer vector y el final del segundo vector ¿cómo? esa es la resultante fíjense que son exactamente lo mismo ¿sí? los dos métodos son efectivos los dos métodos los puedo utilizar cuando quiera recomendación este método utilicenlo cuando tengan los vectores así desde el origen ¿sí? porque ya les queda el resultante ubicado en las coordenadas que corresponden y lo pueden usar para trabajar con otras cosas y este método lo pueden utilizar cuando tengan los vectores sueltos ¿sí? en el espacio o cuando tengan otro tipo de figuras la resultante máxima que puedo encontrar entre dos vectores será cuando el ángulo sea cero ¿por qué? porque si tengo un vector para allá y otro vector para allá ¿sí? los tengo en el mismo sentido misma dirección mismo sentido el ángulo entre ellos se dice que es cero ¿sí? porque es como si hubiera uno arriba de otro y cuando están en el mismo sentido ¿sí? con ángulo cero es cuando tengo por ejemplo dos vectores colineales en el mismo sentido directamente los estoy sumando es decir estoy sumando todo su módulo en estos casos fíjense que estoy obteniendo un vector que si yo pongo el a estirado acá arriba y el b estirado acá arriba se ven un poquito más largos ¿sí? entonces cuando no los tengo en igual dirección y sentido no llego al vector más grande sino que llego al vector más grande posible cuando los dos vectores están en igual dirección y sentido es decir cuando el ángulo entre ellos es cero ¿por qué? directamente sumo como les digo sus dos módulos y la resultante mínima será cuando el ángulo entre ellos es de 180 grados ¿por qué? porque en ese caso van a estar sobre la misma recta van a ser colineales pero un vector va a ser hacia la derecha y otro va a ser hacia la izquierda por ejemplo el ángulo entre ellos es 180 y lo que voy a hacer es restar sus módulos directamente lo resto en ese caso es cuando encuentro la resultante mínima ¿cómo sumo varios vectores de forma gráfica? de forma gráfica uso el método de la poligonal o del polígono que es lo mismo que hicimos con el triángulo pero con muchos vectores en el extremo del primer vector pongo el segundo en el extremo del segundo vector pongo el tercero y así hasta terminar de poner todos los vectores y por ejemplo imaginen quiero sumar todos estos vectorcitos agarro uno y lo coloco fíjense igual dirección igual sentido igual módulo igual largo todo agarro el segundo y lo pongo a continuación agarro el tercero y lo pongo a continuación del segundo agarro el último y lo pongo a continuación del tercero y ahora el resultado va a ser un vector que está entre el origen del primero y el final del segundo perdón el final del último ahí esa va a ser el resultante de sumar todos estos vectores el vector resultante es el que se obtiene el unir el punto de aplicación del primero con el extremo del último el punto de aplicación parece que no pero es una componente muy importante del vector podríamos nombrarlo como una última componente del vector siendo todas ellas su magnitud su dirección y sentido y su punto de aplicación ya serían las componentes principales de un vector bien ahora vamos a ver la forma analítica de cómo se resuelve una suma de vectores primero se representan marcando los ángulos leídos desde el eje X que es lo que habíamos hablado más temprano se metemos los ángulos desde el eje X en sentido antihorario es decir tenemos el eje X buscamos hasta que encontramos en sentido antiguario el vector y ese es nuestro ángulo tomado segundo se descomponen los vectores en X y Y buscamos las componentes tenemos el módulo y el ángulo buscamos las componentes tercero sumamos los vectores en cada dirección ¿qué quiere decir esto? quiere decir que agarramos todas las componentes en X y las sumamos por un lado agarramos todas las componentes en Y y las sumamos por otro lado no puedo sumar peras con manzanas no puedo sumar componente en X con componente en Y tengo que sumar por un lado todas las componentes en X por otro lado todas las componentes en Y al sumar todas las componentes en X obtengo el resultado de X que va a ser la componente en X de la resultante al sumar todas las componentes en Y obtengo un resultado que va a ser la componente en Y del vector resultante ¿sí? no puedo juntarlos así una vez que tengo la componente en X y la componente en Y de la resultante puedo encontrar el módulo usando Pitágoras y la dirección y sentido usando el arco tangente y las reglitas prácticas de ángulo ejemplo dada la siguiente figura obtenga el vector resultante fíjense tengo un vector para allá un vector para allá un vector para allá o tengo vectores y están ubicados en ángulos distintos es decir no son colineales ni son paralelos no me queda otra que descomponerlos para poder sumarlos ¿qué hacemos primero? bien primero necesitaríamos encontrar el ángulo completo de cada uno de ellos el DF1 no importa porque ya lo tengo y es 30 grados perfecto el DF2 me dice 20 pero ese 20 no me sirve recuerden que cuando estaba de este lado tenía que encontrar el ángulo completo hasta acá ¿cómo lo encontraba? hacía 180 menos este pedacito que es 20 y me va a quedar el resto que sería en este caso 160 grados y este el ángulo esté de 40 no me sirve cuando estaban en este lugar tenía que hacer la vuelta completa es decir de 160 restarle el pedacito a este y ahí sí me debe el ángulo que yo necesito 360 menos 40 me da 320 y ese va a ser el ángulo utilizado para este ejercicio cuando hagan este tipo de ejercicios es muy recomendable que también sean muy ordenados por eso van a ver que acá lo hemos hecho en forma de tabla ¿cómo está armada esta tabla? bien está la fuerza la fuerza 1 que vale 100 newton acá no están los valores dados pero lo da el ejercicio supónganse fuerza 1 vale 100 newton fuerza 2 vale 200 newton la fuerza 3 vale 150 fíjense están todas en las mismas unidades si no no podría sumar ni hacer nada el ángulo el primero es 30 el segundo como dijimos 180 menos 20 160 el tercero como dijimos 360 menos 40 320 componentes en X la fuerza es decir el módulo por el coseno del ángulo módulo por coseno del ángulo módulo por coseno del ángulo y así como están con signo y todo lo sumo 86,6 newton menos 187,9 newton más 114,9 newton y este es el componente en X de la resultante componente en Y averiguo cada componente en Y de la fuerza 1 el componente en Y es fuerza de newton por el seno de 30 grados tú la componente en Y de la fuerza 2 va a ser la fuerza de 200 newton por el seno de 160 e igual con el tercero lo sumo 50 más 68,4 menos 96,4 y me da 22 newton que va a ser la componente en Y del vector resultante ¿a dónde está entonces el vector resultante? bien la componente en X es positiva así que va a estar por acá la componente en Y también es positiva así que va a estar para allá va a estar en algún lugar de este de este cuadrante por tanto el ángulo que obtengamos con el ángulo tangente ya sabemos que directamente es el ángulo resultante ahora obtenemos el módulo y vamos a obtener el ángulo primero expresamos el vector resultante con su componente en X del lado de Y para indicar que es el componente en X y el componente en Y con la J para indicar que es el componente en Y acto seguido calculamos el módulo con Pitágoras recuerden el resultante al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes entonces el cuadrado lo paso como raíz y la resultante su módulo siempre va a ser la raíz cuadrada de 13,7 al cuadrado más 22 al cuadrado es decir la suma de los cuadrados de los componentes raíz cuadrada y obtengo la resultante fíjense que siempre la resultante cuando estamos hablando del módulo del resultante siempre que va a dar positivo porque estamos resolviendo la raíz cuadrada de un número positivo y finalmente el ángulo que es el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X nos da 58,3 grados y como estamos en el primer cuadrante sabemos que este ángulo va a ser el ángulo de la resultante seguramente va a estar un poquito más arriba que f1 porque el ángulo nos queda un poquito más elevado que 3 grados perfecto hemos resuelto nuestra primer suma de vectores que se dirigen a un mismo punto si esta técnica de aquí esta técnica se le va a usar bastante seguido y de vuelta es muy importante que sean ordenados porque si tengo los ángulos en un rincón de la hoja las fuerzas datos en otro no hago un dibujito y empiezo a sumar cosas y las empiezo a poner en un chiquitito en otro rincón después cuando quiera encontrar el resultante no voy a saber para dónde disparar y cuando empiezo a sumar fuerzas en X me voy a olvidar de sumar alguna porque se me va a perder en la hoja entonces sean lo más ordenadas posibles aprovechen la hoja de los cuadritos y armense algo por el estilo no hace falta que hagan la tabla pero si pueden tener el formato para organizarse copiense la formulita en un rinconcito para no olvidarse cómo se hace esto de forma mecánica y a trabajar bien la resta de vectores es lo mismo que sumar un vector simplemente que estamos sumando el vector opuesto es decir que si yo hago A menos B es lo mismo que sumar A más menos B de forma gráfica cómo se ve esto bien supongan que tengo A y este es B si yo quiero hacer A menos B lo que hago es sumarle este vector pero en sentido inverso menos B entonces para hacer A menos B lo que hago es poner A después poner el vector menos B de forma gráfica y encuentro el vector resultante que recuerden que es entre el origen del primer vector y el fin del segundo que puse y ahí encuentro A menos B tranquilamente sin problema bien de forma analítica sería exactamente lo mismo que lo que hicimos con la suma componente en X componente en X componente en Y componente en Y que es lo que vamos a ver aquí entonces tenemos un vector S la flechita de S indica que es un vector puede ser una flecha o una rayita que es 10 N en X y 30 N en Y y un vector T que es menos 10 N en Y en X perdón más 15 N en Y obtener el vector S-T es decir que quiero obtener el resultante de hacer la resta de este menos este así como en la suma no puedo sumar pero las comanzadas no puedo sumar las X con las Y en la resta tampoco ¿sí? ¿qué tengo que hacer para obtener este resultante de forma analítica? S-T es restar las X 10 con las X es menos 10 entonces en X me queda 10 menos menos 10 y en las Y resto las Y con las Y 30 menos 15 30 menos 15 y esa es la componente en el eje de las Y resuelvo 10 menos menos 10 es como 10 más 10 20 30 menos 15 es 15 y me queda 20 N Y que sería la dirección en X y 15 N J que es la componente en Y puedo sacar el módulo que es el módulo representado así con estas dos rayitas el módulo del vector S-T que es el resultante de la resta es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado es decir 25 N y si quiero el ángulo es el arco tangente de la componente en Y que es 15 sobre la componente en X que es 20 36,9 ¿es el ángulo correcto? sí porque piensen que tanto la componente en X como la componente en Y son positivas es decir que estamos en el primer cuadrante y el ángulo obtenido por este método directamente es el ángulo que representa la dirección y el sentido de nuestro vector lo representamos como resultado y nos da el módulo del vector 25 N el ángulo de dirección y sentido del vector es 36,9 grados otra forma de sumar y restar dos vectores existe como sería con el teorema del coseno y este es un extra que les he traído para que lo tengan en cuenta porque por ahí hay ejercicios en los cuales esto según como vengan dados los datos es muy necesario recién acá vamos a ver cómo sumar y restar vectores cuando tenemos las componentes y en el primer caso vimos cuando teníamos los vectores que se erigían al mismo punto vimos cómo a partir del módulo y el vector perdón a partir de los módulos y los ángulos encontrar las componentes de cada uno para poderlo sumar pero supónganse que tienen dos vectores y tienen el ángulo comprendido entre ellos ¿sí? tienen dos opciones o los ubican en el eje X y Y y calculan las componentes de cada uno para poder sumarlos o de forma rápida si tengo el módulo y tengo perdón tengo el módulo de los dos vectores tengo el ángulo comprendido entre ellos directamente puedo aplicar el teorema del coseno ¿cómo se hace esto? bien el teorema del coseno para que lo recuerden nosotros lo vimos con el triángulo en el cual vimos que por ejemplo si yo quería obtener C podría decir que C al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto a C esto se puede aplicar a vectores para la suma y para la T primero lo vamos a ver con la suma fújense que yo quiero sumar A y B y con O con el módulo de A el módulo de B y el ángulo que hay entre ellos si yo lo quiero hacer y tengo los módulos y el ángulo entre ellos entre los vectores ¿sí? acá lo he dibujado el teorema la forma del paralelogramo y la resultante sería esta línea verde este vector verde que está hasta acá aplicado a la suma de vectores el teorema del coseno se ve como si el módulo de la resultante esta que es la suma al cuadrado es igual al cuadrado a la suma del cuadrado de los dos lados ¿sí? esta es la diagonal digamos de nuestro paralelogramo el módulo de esta diagonal que simboliza A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado más A por B por el coseno de A ¿estamos de acuerdo? fíjense que es exactamente igual al teorema del coseno pero en vez del signo negativo lleva el signo positivo ¿sí? entonces usando el teorema del coseno pero modificado para vectores puedo hacer la suma de los dos vectores conociendo sus módulos y el ángulo de una manera mucho más rápida y sencilla que poniéndome a buscar las componentes para después sumar y directamente encontré el módulo de la suma del vector suma entonces A más B y este cuadrado lo paso como raíz A más B es igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado más el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dato curioso fíjense que como todos son módulos son dos valores positivos por más que alguno de estos dos vectores me lo haya puesto como negativo como dato al sacar el módulo sí o sí acá le tengo que poner todo como positivo ¿estamos de acuerdo? bien ¿y cómo aplica el teorema de coseno cuando resto dos vectores? bien cuando resto dos vectores supónganse que tengo A y B y conozco el ángulo entre ellos pero supónganse que yo quiero sacar A menos B sí A menos B si quiero sacar A menos B la resultante sería la que tengo de este lado perfecto pero esta resultante justamente esta resultante coincide coincide con el lado que tendríamos acá si esto formara un triángulo ¿sí? entonces ahora si yo quiero sacar el valor de este lado del triángulo puedo aplicar el teorema del coseno tal cual como era en triángulos con el signo negativo este vector ¿sí? que es el mismo que tengo acá que representa la resta el resultante de la resta entre A y B este vector al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos entonces de la misma manera prácticamente que usé acá puedo sacar el módulo de A menos B pasando el 2 como raíz ¿sí? y con el teorema del coseno puedo encontrar la suma entre dos vectores conociendo el ángulo comprendido entre ellos o la resta de dos vectores conociendo el ángulo comprendido entre ellos ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es la diferencia entre si estoy sumando o restando? fíjense que es muy pequeña si lo sumo y quiero encontrar su módulo aplico el teorema del coseno pero en vez de restando que es el original lo aplico sumando la suma sumando si quiero encontrar la resta el módulo de la resta lo encuentro con el teorema del coseno original que es con signo negativo ¿estamos de acuerdo? bien ahora vamos a tomar un descansito pues ya llevamos una hora prácticamente de video así que vamos a cortar por acá y vamos a continuar con la unidad de vectores la parte de vectores espaciales y los teñitas que faltan en el siguiente video muchas gracias por su atención y van a tomar un cafecito nos vemos en un ratito ¡Gracias!